Esta es la millonaria fortuna que cobraría Canelo Álvarez por pelear contra Jaime Munguía. Así es, Canelo podría retomar el tema de Munguía ante la nula respuesta de PBC. Pese a que Saúl Canelo Álvarez descartó enfrentar a Jaime Munguía hace unos días, todo parece indicar que este tema podría quedar en el pasado ante la nula respuesta de Aljaimo de PBC, debido a que Germán Charlo no está en condiciones para medirse con el mexicano. El tijuanense estaría cerca de ser el próximo rival, pero eso sí, con una millonaria fortuna garantizada por aceptar este combate. Y es que no es una coincidencia de que Canelo Álvarez no ha anunciado a su rival. Las arcas de PBC no están pasando por su mejor momento, y es por ese motivo que se sigue sin conocer quién enfrentará al campeón indiscutido de los pesos supermedianos el próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Y es que según fuentes de ESPN, Canelo Álvarez no está dispuesto a reducir la millonaria fortuna que le garantizaron para su regreso al boxeo. Por ese motivo es que el jalisciense estaría cobrando 35 millones de dólares si Jaime Munguía se termina convirtiendo en su retador oficial. Asimismo, la cifra podría incrementar si el pay per view alcanza las ventas esperadas. Aunque la idea era que Germán Charlo se subiera al cuadrilátero con él, según la mencionada fuente, Aljaimo no estaría convencido en que el estadounidense sea lo suficientemente atractivo para que ellos puedan cubrir los 35 millones netos que le tienen que depositar a Canelo Álvarez en los próximos días como garantía. Es por ese motivo que el promotor ve con buenos ojos que Jaime Munguía ocupe su lugar, ya que la guerra entre mexicanos siempre es un éxito arriba del ring, y sobre todo genera una millonaria fortuna para ambos peleadores. Esto sin contar todo el dinero que se llevarán extra con sus patrocinios y la venta de boletos. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.